Carla Sofía Naranjo Jauregui, Corea del Sur, Estados Unidos y suma cum laude. Este fin de semana, Carla Sofía concluyó la licenciatura en Ingeniería Mecánica en Mexicali. La cachanilla de tan solo 22 años que tras realizar su pasantía en Apple y Tesla, ahora será colaboradora permanente de Apple. Su nueva vida apenas comienza. Pues más que nada, pues sí fue mucho de mentalizarme con tiempo, porque pues cuando me fui a mi internship tenía una fecha de principio a fin, era de que un año, unos meses, pero pues ya ahora que ya es un periodo pues en definitivo, ya como empleado de tiempo completo, pues sí fue más como que haya el 20, de ya no me voy por un tiempo, sino me voy ya tal vez para siempre. Una joven que nació en Estados Unidos, creció en Mexicali y además de concluir sus estudios, es políglota, interpreta el chelo y además es empática y disciplinada. Es un triunfo de una muchacha que tuvo una adversidad familiar, que a pesar de todo, con empeño, con esfuerzo, logró sobresalir dentro de tantos jóvenes brillantes que tenemos. Entonces, primero que no es un triunfo. Y segundo, que es lo que platicando con él le decía, eres un ejemplo, eres un ejemplo a seguir. Carla Sofía nunca imaginó que pudiera realizar su pasantía en Apple. Sin embargo, considera estar al nivel de cualquier estudiante del mundo, porque en México estamos a nivel de cualquier empresa, comenta la recién graduada. Yo pensaba primero, pues a veces empezar aquí en alguna empresa de la localidad y ya lo voy creciendo. Por lo mismo que siento que nosotros como estudiantes de México pensamos como, ah, necesitamos tal vez cumplir con muchos requerimientos internacionales para poder conseguir un trabajo fuera. o que tenemos que estudiar allá, ejemplo. Pero la verdad es que no es así el caso, ¿no? Entonces sí fue una sorpresa muy grande para mí y para mi familia. Pero pues también tuve que aprender a darme cuenta de que fue por algo, ¿no? Las sorpresas no cayeron del cielo. Fue un resultado de mucho esfuerzo y también de mucha dedicación. Sofía será encargada de un proyecto de acústica en Apple y también abrió un espacio para sus amigos mexicanos, invitándolos a ser parte de este proyecto, porque donde está una mexicana habrá otros más. Si yo ya estoy aquí y tengo las maneras de poderlos, como que sea más fácil su proceso, pues con mucho gusto, ¿no? Y sí me acuerdo que les decía de que, hey, se abrió tal, tal, tal puesto, creo que como tú estás súper calificado, te pueden preguntar esto, voy a subir este, tu currículum, puede que la persona te hable una semana, dos semanas. Y ya estoy en comunicación con ellos, ¿no? De darles como lo que yo aprendí a la mala, así de que, porque yo aprendí de que aplicando prueba y error, y pues aprendí muchísimo de eso, ¿no? Pero si yo tengo esas bases, pues no me las quedo, o sea, me gustaba de verdad decirles como todo lo que yo quisiera que me hubieran dicho cuando están en ese proceso, pues decírselos. Y pues así estuve con ellos un buen tiempo, dos amigos míos se fueron seleccionados, siete están allá. Estos son los primeros pasos de la nueva ingeniera en mecánica, una mexicana que conquista el mundo. En Mexicali, para aquellas de Y50 en San Diego, Yolanda Morales.